Música Música Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para ti y yo para ti Mi corazón regala para que Amar, ahumar, ahumar, ahumar Música Música Nunca sintonizó esa nave endureció al fin Hasta dentro es tarde en la extinción Nunca imagino que papá fui a un morgan Y estaba allí oyéndolo en su cantar Y a diario lo escucho volar Y a diario amo La canción de mi amor Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón regala mar y a la tierra Amar, ahumar, 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 ahumar Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón regala mar y a la tierra Amar, ahumar, 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 ahumar Altyapos Amar, ahumar, ahumar, ahumar Pará muあと Mi amor, ahumar, ahumar, ahumar Amar, ahumar, ahumar, ahumar Gracias.